It's the remix Las ultan a pesetas Los clientes hacen fira Cala punta de la Yeezy Mucho pauta coge lo easy La calle está bien mala Llegó la apocalipsis Champion boys Jalamos y no fumamos Philly Si esta acaba la movie Pendejas de Bruin Chala gatillo Pa' que revienten los caquillos Atraviesa del cuchillo Pa' que no suene el galillo Varianteos finos Del bajo mundo Bien clandestino Congelar con vino Los pillos y los asesinos Produciendo monetaria Estoy corteo doblando ti Y suban las ventas Soplate dos con la herramienta Puñeta Que el que no es de aquí Se muere cuando entra Tú estás rodando bien Tengo que cuidar lo mío Va tiradole un sueldo fijo Porque hay que mantener el hijo Tráeme el lagartijo Que este quioco se queda abierto Si vienen los enemigos Hay que estar ready bien despierto Jala gatillo Pa' que le saque el cardillo Dale open fire Por con fire Se encuentra el martillo Pa' todos los corillos De la que tu ñengo Flow sé que te gusta Este ritmo está bien hijo de voz Si importante y cinco joderas Fuma herilla era Si estás en guerra Mati campea Tu wifi Esa no te la crea Cuando te rompe la marea Se mueren en la brea Y pa' que vea Aquí se jala gatillo Somos adictos al martillo Mueren así de sencillos Con 120 casquillos El hijo de puta el corillo Le mandamos 200 Que venga con inventos Masacren los lobos Los del momento Yo en plan Plan yo le doy A que no me sea conmigo Tengo el carmelario muerto Desde que me compré la Ford Y con el peine tritando más suelto Y dicen MT van a matar a la gente En una ronda Tú eres loco papi Deja que le tiren Y el responde Yo lo veo que se lebe Si todas nunca se atreven Yo vivo esperando el día Que vengan y me prueben boca seca Con el combo que yo tengo Y ustedes quieren meterme una feca Es querer tocar un piano Que le falten todas las cosas ¡Suscríbete al canal!